Senta, oprime el mundo de las páginas Donde la realidad se desvanece Surge un héroe imparable en las historias crece Con poderes infinitos y un destino por cumplir En la batalla de Fafix nadie lo puede resistir El elegido de las letras con la pluma en la mano Sus palabras son armas, mi imaginación es un arcano Con versos de poder desafía al creador En cada capítulo escrito demuestra su valor Enfrenta a villanos oscuros y a dioses olvidados Con sus líneas afiladas deja al Héctor asombrado Con tramas entrelazadas y giros sin igual El protagonista achetado no conoce el rival El elegido de las letras con la pluma en la mano Sus palabras son armas, su imaginación es un arcano Con versos de poder desafía al creador En cada capítulo escrito demuestra su valor En cada palabra escrita hay un mundo por explorar El elegido de las letras nunca dejará de luchar En la batalla de Fafix su leyenda perdurará El elegido de las letras con la pluma en la mano El elegido de las letras con la pluma en la mano